Alias El Colocho fue capturado por las fuerzas de seguridad, señalado de ser el líder de una banda de asaltantes que opera en la zona 2 de Boca del Monte. Como Carlos Eduardo Ávila Aguilar, alias El Colocho, fue identificado un hombre luego de ser capturado por la Policía Nacional Civil, en la séptima avenida y segunda calle de la Colonia El Rosario, en la zona 2 de Boca del Monte. El detenido es señalado de ser el líder de una banda de asaltantes que opera en esa zona. Se le decomisó una escopeta hechiza, con la que intimidaba a sus víctimas. El programa Antipandillas cuenta que se lo Valdemar tenía semanas de estarlo investigando y buscando, ante constantes denuncias en su contra, siendo este fin de semana, durante un operativo que se logró ubicarlo y capturarlo, mientras pretendía cometer un acto delictivo. Antipandillas